El programa arrancará el martes a las cinco y media de la tarde en la Biblioteca Municipal Esteban Valdivia Cabrera del Saladillo, con la celebración de dos charlas-coloquios sobre mujer y trabajo y gestión del estrés, que serán impartidas por los psicólogos María José Galet Macedo y Juan José Moreno Jiménez. El miércoles la sede de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social será escenario a partir de las ocho de la mañana de una jornada informativa de asociaciones de mujeres dirigida a profesionales de este departamento municipal, en la que participarán representantes de Victoria Kent, Red Madre, Ambae, Marillac y Esmar. Para el jueves 10 se ha previsto la instalación de un stand informativo del Centro Municipal de Información a la Mujer, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, en la Avenida de España, en el barrio de San José Artesano, y que se trasladará el viernes, en idéntico horario, a la plaza del Centro de Salud del Saladillo. La pediatra del Hospital Instituto Europa de Algeciras, Ana Jiménez Moya, ha recibido el premio a la mejor comunicación oral. Soy Solidaria, partirá a las 11 de la mañana desde el oasis del Llano Amarillo para seguir por el paseo de Cornisa hasta llegar al CEIP Mediterráneo, continuar por la Avenida Virgen del Carmen y regresar de nuevo al Llano. El alcalde de la ciudad ha recordado que quienes quieran participar en esta actividad, abierta a toda la ciudadanía, pueden aportar, si lo desean, alimentos no perecederos o destinados a los bebés, además de vestir una camiseta blanca, al tiempo que ha hecho un llamamiento a los algecireños para que se sumen a cualquiera de las convocatorias que se han fijado para recordar un día que sigue siendo de reivindicación y de compromiso hacia las mujeres, especialmente con aquellas que siguen atravesando dificultades.